Hola gente, bienvenidos a Gol México. El día de hoy escucharemos a prensa costarricense que enloquecieron con el triunfo de México ante Paraguay, diciendo que las aztecas demostraron autoridad. En este enfrentamiento quedaron 3-2, con dos magníficos duoles hechos por Lamago Valle a los minutos 31 y 69 y un gol hecho por Karen Luna al minuto 49. Los periodistas ticos también quedaron maravillados con el juego de Valle, llamándola Dinamita Pura. Sin más que decir, vamos a escucharlos. Marcos de la portería que defiende Alicia Babadilla, le puso pólvora, le puso tono de rosca, jaloiga, tío, pone el primero en la pizarra, se pone México arriba, un gol por cero, mala la defensa de Paraguay aprovechando la selección de México, pone el primero en la pizarra, señoras y señores, marca el equipo azteca, están las guerreras en la cancha. Apareció Karen Luna, la de San Nicolás de los Garza Nuevo León, marca el 2-1, marca Karen Luna, la número 5 en Dorsal, 26 años para los jugadores que viene proveniente de la América. Bueno, que rebotaba un penalti en movimiento, picándole fuera, la prendió, pierde derecha, Dinamita Pura, nada que hacer para Alicia Babadilla. México 2-0 para Paraguay, amigos. Definiéndose al rival de Brasil en la siguiente ronda, nada más y nada menos. Increíble, qué partido, qué tarde, qué fútbol. Las aztecas están en la cancha, demostrando autoridad, dando un golpe sobre la mesa y diciendo, aquí estamos, somos una de las grandes favoritas por llevarnos el torneo. ¡Gol! ¡De México, México, México! ¡Gol! Marca Jaqueline Ovalle, pone el segundo, el tercero, el sube personal para Jaqueline Ovalle, cuando un error en la defensa para Paraguay, que lo paga muy caro. El primer remate lo tapa la guardameta, perfecto, Babadilla, pero en dos tiempos. Apareció. Nada más y nada más. Nada menos. Jaqueline Lisbeth Ovalle, perteneciente. Nada más y nada menos que el tigre dobleco para Jaqueline Ovalle. Bueno, amigos, sin duda este es un triunfo que ya se esperaba, pues la tripe menil viene creciendo grandemente. Déjenme saber sus opiniones. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.